Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas animadas más esperadas para este año. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película. Por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre un gran dinosaurio. ¡Vamos con el video! Número 1. El gran dinosaurio tuvo una larga producción. Estuvieron trabajando en ella por 6 años, en lo que se ponían de acuerdo en cómo sería la historia. En el Inter lanzaron Cars 2 y Monster University. Número 2. Se dice que todas las películas de Pixar están conectadas entre sí, pero al tratarse sobre una película de dinosaurios, es difícil llegar a una conclusión. Y según lo visto en los trailers, podemos ver brevemente a un dinosaurio que extrañamente resulta ser familiar de una estatua ya visto intensamente. Y finalmente, el dinosaurio Arlo, que hizo su primera aparición en la sala de entretenimiento de Monster University. Número 3. Quizás te preguntes por qué en el filme coinciden los dinosaurios con los humanos, si los primeros se extinguieron millones de años antes de que el hombre apareciera en la Tierra. La respuesta simple. La historia de la cinta es cerca de lo que hubiese pasado si el asteroide que supuestamente impactó nuestro planeta y que acabó con la mayoría de los dinosaurios, no hubiera atravesado la atmósfera. Y es por eso que Spot, el niño que acompaña a Arlo en su viaje, no habla, solo emite sonidos, como se supone que se comunicara a los primeros seres humanos. También es eso de debe que este pequeñín todavía camine en cuatro patas, como indica la teoría de que descendemos del mono. Número 4. Sin duda, uno de los protagonistas de esta entrega serán los paisajes, ya que luego de recopilar toda la información, los realizadores crearon modelos digitales de las locaciones que después vistieron con vegetación y nubes. Por ello, este es el primer largometraje de Pixar en integrar nubes volumétricas en 3D, capaces de generar sombras al paso de tiempo desde cualquier ángulo de la cámara obteniendo resultados sorprendentes. Número 5. Esta es la primera vez que Pixar lanza dos películas en un mismo año, siendo intensamente la primera en estrenarse en junio del 2015. Y se debe a que se celebra 20 años del estreno de su primera película animada. Así es, estamos hablando de Toy Story. Número 6. El escritor Bob Peterson comentó que para desarrollar la película, se inspiró cuando de niño sus padres lo llevaron a la Feria Mundial de Nueva York, en donde se asombró por un dinosaurio animatrónico creado por Walt Disney. Número 7. Esta cinta ha tenido varios problemas desde su comienzo, ya que se despidieron a 50 trabajadores de Pixar a consecuencia de los retrasos en la elaboración del filme, el cual iba a ser estrenado en mayo del 2014. Tras esto, el estudio tuvo el tiempo necesario para rehacer la trama de la historia y lograr un producto de gran calidad. Estas fueron las curiosidades sobre la nueva película El Gran Dinosaurio. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas. Comenta, si ya viste la película y si es así, ¿qué te pareció?